Ah, 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 Sander Kellos 3, 2, 1 Ey, ey, tú te llamas Kellos, pero te sientes menos Porque rapeando la verdad, tú no eres bueno En serio, dentro del instrumental, solamente hazte una ilusión Porque no llegas a la final No llego a la final, te lo digo, oye carnal La terminación igualito, yo te voy a contestar Tú no eres muy bueno, no eres espectacular Uno rapea brutal, otros animal Obviamente yo no soy bueno, tampoco ser mortal Lo necesitas ser bueno, obviamente, para ganar Es que el partido, obviamente, le voy a voltear Obviamente hoy tu estómago va a patear ¿Y ahí qué tiene que ver eso? Maldito tarado, yo sí te he ganado, yo sí que he congeniado Que dice que tienes que perder para ganar en el resultado Ya perdiste demasiado, estás experimentando Experimentado, pero tú no tienes el valor Tengo un genio, de la botellita este renació Es normal, porque sabes, yo te mato en el hip hop Tú quieres ganarme a mí, pero a tu vida pongo stop Pon stop, hago que stopana, no es botella de cerveza Ponle una B en vez de la M y pone brava Mi talento bueno siempre nena Le estoy ganando a la chiclayana y a la cusqueña La cusqueña, pero se habilita Yo no quiero la cusqueña y me cojo a tu negrita Eso es lo que pasa mientras que ella me grita Porque quiere batallarme, pero aquí se debilita Te habilita, te gano en el movimiento Pero tu flaca era chiclayana y estaba tu sufrimiento Ya sé, si ves este, dentro de este evento Ya denúncialo de una vez por maltrato y alimentos Obviamente, claro, dentro del sufrimiento Era mi flaca, tenía sufrimiento Pero algo de este idiota hoy en día Sabes que aquí yo lo cuento Te crees el pendejo, porque tú lo cuentas Y tú coventisco por una germa Compartía sufrimiento Ya, hágale caso, no tiene noción Entiende de alimentos Puto, paga la pensión No seas tan conchudo Paga la pensión Tu hijo también quiere comer panetón ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Qué bruto! ¡Bruto! ¡Bruto! ¡Euforia! DJ, DJ Briones, excelente Ahora sí, jurado decide Dímelo Mira, la situación es esta O sea, tu hijo te dice que le gusta la... Ya, que es gay, hermano Tu hijo dice que es gay Si tu hijo te dice que es gay ¿Cómo reaccionarías? ¿Bien o mal? ¿Lo votarías? ¿Lo abandonarías? No, eso no, eso no Bueno DJ Briones 3, 2, 1 Si mi hijo fuera homosexual Lo apoyaría a mi bro Lo apoyaría con sentimiento Y con el corazón Le dijera Estudia para que seas el mejor Estudia, estudia, estudia Pa' que sea animador Obviamente Sabes que lo hago Y esto brilla Sigue, 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 sigue Sigue Y se lo damos En 3, 2, 1 Mira En serio dentro del instrumental Si mi hijo fuera gay Igual no me importara nada Lo quisiera igual Lo acompañaría obviamente Para serle sincero Hijo, aunque seas gay Te invito a ser rapero Ey No tiene talento No tiene actitud No tiene argumento No tiene virtud Yo le gano porque en la batalla Recuerda que soy el mejor del Perú Si mi hijo fuera gay Con actitud También podría tener un hijo Pero sería más hombre que tú Ey Más hombre que tú Pero sabe que yo tengo la gratitud Este rapper no puede La verdad Sabes, mira Que no representa a la juventud Obviamente Sabes, mira Tú eres baboso Tú eres mi hijo Eres gay Así no te pongas celoso No se dice gay Se dice homosexual Si no lo respetas a los gays Ellos cómo te van a respetar Dime Dime Cómo te van a respetar Es homosexual Si no entiendes Entonces ponte a tu casa Pa' estudiar No me pongo a estudiar Porque sabes que yo tengo El contenido Tú no me grites al oído Que tu rap lo gritan Pero no tiene sentido Eso es lo que pasa Primo Tú eres un gay Estás resentido Por la huepa Porque sabes, mira Yo te violo aquí Mongolo con lo fluido Ya, pero qué dijiste de homosexual Qué dijiste de tu hijo carnal No tiene talento en la batalla Recuerda que tú no tienes la noción Mi hijo va a ser homosexual Y tendrá visión Y será tan increíble Que tiene mucha orientación Tiempo Tiempo Faltaba terminar Sander Pero se acabó la pista Ok Jurado decide Camarita A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 Que los No me vengo Y ahora A su mare Que No lo puedo creer Acaban de eliminar Al Real Madrid A la miércoles A la miércoles ¡Gracias!